Cada vez es más oneroso económicamente el regreso a clases, una verdadera pesadilla para las familias en San Diego. Se reporta un notable incremento de casos de COVID en San Diego alcanza ya las cifras del 2022. Según los analistas políticos, no hay un compromiso real con la migración por parte de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a KeyesDigüay Noticias. Los saluda su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompañe. Estamos concluyendo prácticamente una semana más de noticias, de mucha información para usted aquí en este su servicio informativo y en estas fechas de muchos gastos y del regreso a clases, de los hijos a la escuela, pues deja ver la carestía de la vida y lo oneroso que resultan las compras en San Diego, como nos reporta nuestro compañero Edgar Gallego. La economía está súper cara y gana uno muy poco y a veces hay papás que no siquiera tienen trabajo. En este regreso a clases, padres de familia, residentes de San Diego, consideran que los artículos están cada vez más altos. Lo que dicen, impacta directamente en su economía y en su bolsillo. Y dices tú, o comes, o tus hijos visten por la alza de productos que ha habido este año. Es increíble cómo la inflación nos está afectando en los hogares, las rentas. Al menos tres de cada cuatro padres de familia creen y sienten que las escuelas les piden que compren demasiado para la temporada de regreso a clases, según estudios de expertos en finanzas personales. La gasolina, los alimentos y luego pues también tenemos que vestir a nuestros niños. La mayoría de los padres también esperan pagar más por las compras de regreso a clases este año en comparación con el año pasado. Un cambio significativo fue la creciente preocupación entre los padres de familia con respecto al costo de la educación. Señalaron que el 77% de los padres están dispuestos a endeudarse para la educación de sus hijos. De la ropa, pues yo creo que bueno, va a gustar lo mismo del año pasado porque y si compra uno, yo creo que nada más va a comprar unos dos cambios, la verdad está carísimo todo. Las familias con niños en las escuelas primaria y secundaria planean gastar un promedio de 875 dólares entre ropa, zapatos, productos electrónicos y útiles escolares, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas. Entonces es difícil, pero este, pero pues ahí tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, no nos queda de otra. Para los estudiantes universitarios y sus familias se espera un gasto mayor, en promedio de 1,365 dólares aproximadamente. Los padres encuestados en este estudio declararon que para ahorrar en las compras de regreso a clases, tienen que hacer uso de ciertas estrategias. Vamos a tener que andar segundiando porque no queda de otra, andar en las segundas y andar buscando los recursos en la comunidad y pues, pues yo creo que eso es lo que vamos a hacer, no nos queda de otra. Según los expertos, los resultados de este estudio subrayan una mayor presión financiera sobre las familias durante la temporada de regreso a clases y un llamado más fuerte a las reformas educativas para abordar estos desafíos económicos. Sí, es muy, muy difícil para madres solteras o en este caso como en mi hogar somos papá y mamá, trabajamos, se nos hace difícil, ahora no me quiero imaginar a las personas que están solas cargando el gasto. Y en otros asuntos, una posible exposición a tuberculosis se reportó en la escuela secundaria Montmiguel en Spring Valley, afectando estudiantes, empleados y voluntarios del segundo semestre del año escolar 2023-2024. La exposición habría ocurrido entre el primero de febrero y el cuatro de junio, según informaron las autoridades del condado de San Diego. La tuberculosis, que se transmite a través de la salivación, ya sea por tos o el habla, presenta síntomas como tos persistente, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso inexplicable. La enfermedad puede desarrollarse como una infección latente, que podría manifestarse años después, si no es tratada adecuadamente. El condado de San Diego, junto con el distrito escolar unificado de la secundaria Grossmont, ofrecerá pruebas y radiografías a los potencialmente expuestos. Para más detalles, se puede contactar al programa de control de la tuberculosis del condado de San Diego. Y en California, se experimenta un incremento en las infecciones de COVID-19 durante este verano, afectando notablemente a la ciudadanía de esta ciudad de San Diego. En esta región, la tasa de casos positivos ha aumentado drásticamente en los últimos dos meses, pasando del 5.9% a principios de junio a casi el 19% a finales de julio, según la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado. Las cifras actuales de vigilancia por el mal superan las del verano pasado y son casi tan altas como las del 2022, aunque aún están por debajo de las observadas durante el invierno y muy lejos de los niveles de la pandemia en su apogeo. Autoridades médicas locales mencionan que aunque las hospitalizaciones han disminuido, las infecciones actuales no parecen ser tan graves, especialmente entre los pacientes más jóvenes. No obstante, se recomienda a todos a mantenerse al día con las dosis de refuerzo de la vacuna para asegurar la mejor protección contra las nuevas cepas y variantes emergentes de COVID. Mientras tanto, y sobre este mismo tema, en la jurisdicción sanitaria en la ciudad de Tijuana, se descartó una alarma por los casos de COVID que se han presentado en los últimos dos meses en la ciudad. Sin embargo, se pidió no bajar la guardia en los cuidados de prevención. El surjefe de la dependencia, Enrique Campos, señaló que a pesar de que los contagios son mínimos, es necesario reforzar los protocolos sanitarios. Aseguró que si existen casos de contagios en la ciudad, pero no han registrado alguna cifra preocupante, por lo que pide a la ciudadanía no bajar la guardia en los cuidados preventivos. Se indicó que el mes pasado se reportaron al menos 15 casos del mal con sintomatología leve y la mayoría se recuperó entre 5 a 6 días con medicamento y reposo en su misma casa. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya cuando regresemos. Ahora será más fácil descifrar las facturas de electricidad con el lanzamiento de un nuevo portal aquí en esta demarcación de San Diego. Y también, pues reconocen a tres ciudadanos por su ejemplar reacción en el rescate de una mujer accidentada en un estacionamiento de Chula Vista. Volvemos con esto y más no se vaya. Ya estamos de regreso con usted aquí en KSY Noticias y el incendio denominado Nixon sigue ardiendo cuatro días después de su inicio cerca de la frontera entre el condado de Riverside y San Diego. Hasta el momento se reporta que la conflagración ha consumido 5,222 acres y solo ha sido contenido en un 21 por ciento. Los bomberos que esperan lograr sofocar en su totalidad el siniestro programado para el 7 de agosto lograron mantener el incendio dentro de los perímetros existentes hasta este jueves por la noche, aunque los monzones de hoy viernes podrían complicar la situación con relámpagos y vientos más fuertes. Como le informamos, el incendio comenzó el lunes por la tarde en Aguanga, cerca de Tull Valley Road y Richard Nixon Boulevard y avanzó hacia el este en dirección al área silvestre de Beauty Mountain, destruyendo cuatro edificaciones y obligando a evacuar a la ciudadanía. Cal Fire informó que por lo pronto no hay más amenazas inmediatas para las construcciones aledañas u otras estructuras, aunque el incendio llegó a poner en riesgo a 1,783 edificaciones en su punto más álgido de esta misma semana. Mientras tanto, en Chula Vista y como le adelantaba a tres personas, están siendo prácticamente aclamadas como héroes por acudir en ayuda de un automovilista cuyo vehículo se precipitó de un estacionamiento en esa demarcación. Fue en la tarde del pasado 30 de julio, cuando los testigos llamaron a la policía de Chula Vista para informar que vieron como un carro gris salió disparado del segundo piso de un estacionamiento en las inmediaciones de la calle H y pues aterrizar prácticamente boca abajo en el pavimento. La policía informó que tres personas que presenciaron el accidente actuaron rápidamente para ayudar a la conductora, que era la única persona que estaba en el vehículo accidentado. Según la autoridad, las tres personas trabajaron en conjunto para contar, para cortar el cinturón de seguridad y liberar a una dama atrapada en el vehículo. La mujer no identificada, que estaba consciente durante la terrible experiencia, fue trasladada al hospital para una evaluación por heridas leves. Por sus acciones heroicas, los oficiales dieron a los tres civiles tarjetas de regalo con valor de 50 dólares como pequeñas muestras de agradecimiento por entrar en acción para ayudar a un extraño necesitado, dijo la policía de Chula Vista en una publicación realizada a través de Instagram. Y en otros asuntos, el activista Pedro Ríos, del comité Amigos en San Diego, señala que ante las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, no hay hasta el momento pues un compromiso real por parte de los virtuales candidatos en torno a la migración. Vamos con Yolanda Morales, nos informa. Por la zona de Tijuana, San Diego, el cruce irregular ha disminuido durante los últimos meses hasta un 30%. Hemos visto que se ha reducido el cruce de personas migrantes un 30%, por lo menos durante el mes de julio, lo que las autoridades están reportando. Y esto pues representa el mismo patrón que hemos visto a través de los últimos dos meses, que son una cantidad menor de lo que estamos viendo al iniciar el año 2024. Sin embargo, a pesar de la baja en los cruces irregulares, hay migrantes que siguen perdiendo la vida en el muro cada vez más alto. Ante el escenario político electoral en Estados Unidos, no se visualiza un candidato que apoye el fenómeno migratorio. No vemos un compromiso real por parte de los partidos políticos, tanto demócratas como republicanos, de respetar los derechos de las personas migrantes. Incluso podemos decir que el partido demócrata tiene más antecedentes de ser anti-inmigrante, más de impulsar medidas que obligan a las personas a cruzar por lugares más peligrosos, donde en los últimos años, a través del, por parte del presidente Biden, ha adoptado las mismas políticas anti-inmigrante que el presidente Trump. ¿Y sobre Kamala Harris? Hace unos días, la vicepresidente Kamala Harris hizo unos comentarios de que ella va a tratar de seguir con el plan del presidente Biden de implementar medidas que buscan cerrar o sellar las fronteras, lo cual es algo muy preocupante porque eso nos indica de que la prioridad no son sobre la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, más que nada el fingir que se está haciendo algo sobre la frontera para responder a los críticos de que la frontera está, que es un caos acá, de que está fuera de control, cosa que sabemos que no es cierto. El caos y el fuera de control viene siendo de que no hay respeto a los derechos humanos, lo cual obliga a las personas a buscar formas más peligrosas de ingresar a los Estados Unidos. Para aquellas de Iguay 50 en San Diego, Yolanda Morales. Bien, y ya que estamos en estos asuntos, vamos a nuestro acostumbrado resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. La noche del jueves, Estados Unidos declaró que el candidato opositor Edmundo González de Venezuela derrotó al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela y solicitó negociaciones para una transición pacífica. La oposición afirma que los registros gubernamentales y encuestas independientes indican que González obtuvo el doble de votos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, instó a las partes venezolanas a discutir una transición pacífica. Funcionarios de la administración Biden intentaron contactar al gobierno venezolano sobre las elecciones. Sin embargo, el gobierno de Maduro niega las afirmaciones de la oposición y acusó a Estados Unidos de incitar disturbios civiles, los cuales hasta el momento han resultado en 16 muertes y más de mil manifestantes arrestados. La tormenta tropical Carlota se convirtió en un huracán categoría 1 según el Servicio Meteorológico Nacional. A las 6 de la mañana hora del Pacífico, la tormenta se encontraba a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Esta tormenta provocará lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur y oleajes en la costa de al menos uno o dos metros. También se esperan lluvias en Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Conagua recomienda precaución por riesgo de deslaves, inundaciones y aumento de niveles de ríos. Las condiciones inestables afectarán varias regiones, con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, El Golfo y el Istmo de Tehuantepec. La población debe mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad. Bien, ya es tiempo de ir a nuestro comentario semanal que nos presenta el abogado fiscalista y analista político, el doctor Adolfo Solís. Hoy nos habla sobre el controvertido caso, sin lugar a dudas, de las elecciones en Venezuela ante la opinión pública y el panorama legal que podría enfrentar su gobierno. Seguramente usted ha escuchado la crisis que se vive en Venezuela. La Organización de Estados Americanos exigió a Venezuela transparencia. No se sabe si hubo coerción a las instituciones, no se sabe si hubo coerción al presidente, no se sabe en realidad si ganó Nicolás Maduro, no se sabe en realidad cuál fue el efectivo sufragio que emitían los venezolanos. Pero eso sí, cuando la Organización de Estados Americanos pide transparencia internacional, pide que se haga un conteo frente a las instituciones internacionales, naturalmente Venezuela se opone a ello porque es una injerencia internacional. Lo grave de todo esto es que México, ¿qué cree que hizo México? Ni siquiera se atrevió a participar en esa votación. Con esto, México simplemente está validando que la opacidad que se vive en Venezuela debe de legitimarse. México está permitiendo que exista abusos y adulteración de las instituciones. México no participó. Pese a que toda la Organización de Estados Americanos emitió su voto, México simplemente se abstuvo. Y se abstuvo porque simplemente no fue. Con esto me parece que México manda una mala señal, porque está legitimando al régimen venezolano. México no puede, bajo ninguna circunstancia, tratar de justificar la opacidad de un país bajo el argumento de que hay una injerencia internacional. Me parece que esto no solo nos deja mal, sino que esto demuestra que posiblemente las elecciones que se han llevado en México no han sido del todo transparentes. Y con esto tenemos que entender que puede haber una ruptura institucional y puede estarse implantando un régimen dictatorial. Nos vemos a la próxima. Bien, muchas gracias Adolfo, Adolfo Solís por este comentario editorial. Mucho que pensar y mucho que opinar y hablar sobre el caso de Venezuela. Lamentable situación la que se vive en ese país sudamericano. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya cuando regresemos. Continúa la investigación en torno a esos dos perros que fueron maltratados y abandonados en un refugio aquí en San Diego. Volvemos. Este fin de semana podemos esperar un clima parcialmente soleado con temperaturas altas en nuestra región y en unos momentos le tenemos todos los detalles. Continuamos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en KSY Noticias. Déjame informarle que la compañía San Diego Gas en Electric junto con Community Clean Energy Alliance y San Diego Community Power anunciaron el lanzamiento del primer portal integral para sus clientes en el estado. MyEnergyCenter.com ofrecerá una interfaz intuitiva que incluirá desgloses detallados de los costos, lo que permitirá a los clientes obtener más información sobre su factura para administrar mejor el uso de la energía, dijeron las autoridades del ramo. El sitio estará disponible a partir de este domingo 4 de agosto, reemplazando el actual portal de clientes Mi Cuenta de San Diego Gas and Electric. Y en un paso histórico para asegurar el futuro de una institución cultural, el Consejo de San Diego aprobó un contrato de arrendamiento por 25 años con el World Beat Center en Balboa Park, creado como una organización artística multicultural que ha operado en un antiguo edificio a lo largo de Park Boulevard desde 1995. Bajo la dirección del alcalde Todd Gloria, el personal de la ciudad trabajó durante el año, durante el año pasado con el World Beat Center para establecer un contrato que permitirá al centro seguir ofreciendo programas y clases culturales, exhibiciones de arte, un jardín público, entre otros servicios. Desde su fundación, este centro se ha dedicado a promover, preservar y celebrar las culturas africanas e indígenas del mundo. El recinto ofrece durante todo el año clases de danza y percusión internacionales, jardinería orgánica e historia africana, junto con talleres para niños y varios eventos de entretenimiento para todo el público, para toda la ciudadanía. Y es tiempo de ir. Vamos a la acción de los deportes con nuestro compañero Sabier Torres. San Diego Wave termina su participación en la Summer Cup después de empatar en el tiempo regular y perder cinco goles a tres en la tanda de penales. Cabe mencionar el impacto en el campo del juego cuando la originaria de San Diego, Melanie Barcenas, entró de cambio en el segundo tiempo generando grandes jugadas de peligro que por poco terminan en el tan deseado gol que les diera su segundo triunfo en el torneo. Al terminar el tiempo reglamentario, empatadas a cero goles, se avanzó directamente a la tanda de penales, los cuales el equipo de Los Ángeles concretó todos los intentos dejando el camino a San Diego, quien termina en ese torneo binacional, donde los equipos de la Liga MX femenil compiten contra la Liga Nacional de Soccer Femenil de los Estados Unidos. Wave da vuelta a la página y se preparan para viajar a Panamá para enfrentar al equipo de Santa Fe en el primer partido de la Copa de Campeones Femenina de la CONCACAF. Toro de Tijuana sigue cosechando victorias y llegó su sexta victoria consecutiva al derrotar al Dorado de Chihuahua tres carreras a dos para terminar la temporada regular en el cuarto puesto de la tabla de la Liga Mexicana de Béisbol, con récord de 52 ganados y 40 perdidos, que les alcanzan para avanzar a la postemporada para enfrentar a los algodoneros de Unión Laguna en serie a ganar cuatro juegos, la cual inicia este sábado cuando Toros viajen para iniciar la serie en Torreón y regresar a casa el próximo martes seis y miércoles siete de agosto. En caso de ser necesario, se jugará el séptimo encuentro el jueves ocho de agosto, como es costumbre, lanzando la primer bola en punto de las siete treinta y cinco de la tarde. Chihuahua de Tijuana están listos para enfrentarse en el segundo juego de la Leagues Club después de perder contra el equipo de Los Ángeles FC, donde Juan Carlos Osorio fue expulsado del encuentro y castigado con cinco juegos debido al fuerte enfrentamiento con el árbitro del encuentro, a lo que Sergio Saucedo, al estudiar técnico del equipo, tomará las riendas en los próximos encuentros. Nosotros al querer proponer en un partido en Los Ángeles contra uno de los líderes del torneo, no pudimos concretar en las llegadas que tuvimos y ellos concretaron. Entonces, en la consistencia que hablamos, creo que será terminar mejor las jugadas, será llevar al marcador la superioridad en tanto a la posesión y defendernos mejor. En la idea, siento que el equipo tiene claro lo que tiene que hacer, estamos convencidos de nuestra manera de juego, así que con toda la seriedad del mundo vamos a tratar de proponer y sacar la victoria, que es lo más importante. No sabemos qué es lo que nos llevará a la siguiente ronda, así que vamos mentalizados a sacar el triunfo mañana. Churro se encuentra ya en Vancouver, Canadá, para enfrentarse al equipo de White Cups, quienes desean que la afición del equipo mexicano se haga presente en su estadio. Espero que muchos de sus fans puedan hacer el triunfo a Vancouver, porque cuando cantan y lloran, se hace una atmósfera mejor y se hace un mejor jugador cuando juegues. Espero que sus fans se salgan y que nuestros fans se salgan y es un buen jugador. Para quienes de Guadeportes, Xavier Torres. Y de los deportes, con el pronóstico del clima, vamos con nuestra compañera Victoria Macías. Bonito viernes, espero que estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan para este fin de semana, así que quédese porque le tengo toda la información. Aquí en San Diego podemos esperar temperaturas altas en los 94 grados Fahrenheit en Julian. En los valles oscilarán entre los 92 y 97 grados. La más alta será de 97 aquí en esta zona. Por lo que podemos esperar en San Diego y Chula Vista, también temperaturas entre los 79 y 80 grados. Al norte de Oceanside, temperaturas en los 77 grados en promedio. Para el día de mañana, por zona, 114 la temperatura en comparación de 106 del día anterior. Un clima soleado también en los desiertos, montañas también soleado, 94 la temperatura promedio. Parcialmente nublado para los valles con temperaturas en los 92 grados Fahrenheit. Para las costas, 77 también parcialmente soleado. Para el día de mañana, sábado, temperaturas promedio de 76 grados, parcialmente soleado el resto del día. Día mínimas de 69 a las 7 de la mañana, máximas de 79 y 80 entre la 1 y las 3 de la tarde. Podemos esperar a partir de las 7 temperaturas de 74 grados Fahrenheit. La humedad extrae 68% este fin de semana. El amanecer lo veremos a las 6.4 de la mañana y el atardecer a las 7.44 de la tarde. El pronóstico extendido continuará el clima parcialmente soleado, temperaturas entre los 79 y 80 grados máximas. Sin embargo, para la siguiente semana, un pequeño descenso de 76 la temperatura mínima. El resto de esta semana y para la próxima, entre los 67 y 69 grados Fahrenheit. Y hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme aquí en KSY Noticias. Continuamos con toda la información. Gracias, gracias a Victoria Macías. Y continúa la investigación sobre dos perros de la raza Golden Retriever, posiblemente víctimas de abandono que fueron dejados en el refugio de San Diego Humane Society en el campus de Oceanside. Estos ejemplares machos de aproximadamente 9 o 10 meses están ahora bajo protección, ya que mostraban también signos de maltrato. La búsqueda del propietario de este par de canes está en curso, ya que el refugio, que opera muy por encima de su capacidad, se esfuerza por encontrarles un buen hogar. Se informó que un hombre fue captado por cámaras en dos ocasiones diferentes, llevando una caja al lugar en mención y alegando que había encontrado a los perros, a estos perritos en la calle. Este individuo ha sido identificado y está cooperando con la policía para encontrar al dueño de los animalitos. Ambas mascotas tienen microchips registrados originalmente en el American Kennel Club, pero la información del nuevo dueño nunca se actualizó. Cabe destacar que es ilegal abandonar o maltratar a una mascota, según informado directamente por los directivos de esta asociación. Y es así como concluimos nuestra edición de hoy. Gracias por su atención. Yo los espero ya el próximo lunes con todas las noticias para usted aquí en KSY Noticias. Pásenla bien, cuídense mucho, un fuerte abrazo, descanse que tenga, buenas noches y sobre todo un feliz fin de semana. Hasta el lunes. KSY Noticias Fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.